Esto es Cali Flow Latino, yo, asiento salsa choque, salsa choque, salsa choque, métete pa' reventarme lo que se te ve, esto es Raka Montretari, esta es la unión de la modelera, suaga, 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 métetele, suaga, 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 métetele, suaga, 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 métetele. Suaga, 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 el paso de suaga, 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 métetele, suaga, suaga, métetele, suaga, suaga, métetele, suaga, métetele, suena salsa choque. ¿Qué estás esperando? Esto es Cali Flow Latino, están bailando, la ticoteca se está reventando, con este ritmo que te está gustando, ando, mira que te va a gustar, en este play tú no vas a bailar, Cali Flow Latino, no de rastastastas, y salsa choque con haba pam pam, haba pam pam para quienes te va a gustar, en este play tú no vas a bailar, Cali Flow Latino, no de rastastastas, y salsa choque con haba pam pam, haba pam pam, haba pam pam. Suaga, 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 métele un suaga Suaga, suaga, métele un suaga Suaga, suaga, métele un suaga Suaga, 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 el paso del suaga Suaga, suaga, métele un suaga Suaga, suaga, métele un suaga Colombo, dame un momento y me preparo Para bailar y que no se vea raro Este es un paso muy fácil de evitar Bájate un poquito para que te vayas a rastrar Sal se a choque, no se equivoque, salí fue un lástima así que mueveme el bloque. Yo me preparo y también disparo, un bulache con la nena de al lado. Bailalo, bailalo lento, bailalo suavecito lento. Bailalo, bailalo lento, bailalo suavecito lento. Bailalo, bailalo lento, bailalo suavecito lento. Bailalo, bailalo lento, suavecito, despacito. Desde la República de Colombia, representando a la salsa choque. Esto es cabrón machino, esta es la unión de la bodelera. Como dice Dicta, ajá Dicta, como dice Dicta, ajá Dicta, como dice Dicta, ajá Dicta, 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 Dicta. Metete, metete, metete pa' revistáselo Suaga, 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 métele un suaga Suaga, suaga, métele un suaga Suaga, suaga, el paso del suaga Suaga, suaga, métele un suaga Suaga, suaga Yo, Rack Music, Urban Productions Rubén Rodríguez, Ramón, Pablito Armero Ibarbo, Valdés y Carbonero Colombia, jefe Calicio Blatino Representando la Salsa Choque Papi Salsa Choque pa' el mundo De la calle pa' la calle Salsa Choque Toma Salsa Choque Toma Salsa Choque Toma Esta es la unión de la modelera ¿Click? 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 Salsa Choque Toma ¿Click? 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 Black Cloud New York 10 ност ¿Click?